El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios, al fútbol con el alma y con el corazón, a mi Dios, yo le canto, millonarios, millonarios, mi vida entera y mi alma te daré, a mi Dios. Muy buenas tardes familia Azul y amigos del fútbol, una vez más, Lucho Arango, desde Bogotá, Colombia, en el Hotel Marriott, haciendo el video de reacción al partido que jugó ayer, millonarios, en Barranquilla, contra el Junior. No estaría fácil, no estaría fácil, fue un partido realmente muy duro y pues con un resultado adverso. Lo primero que voy a decir, y así se titula este video, es que cualquier equipo tiene un mal día y sabemos que millonarios los tienen, sabemos que millonarios pueden venir en una racha muy positiva, jugando muy bien y de repente por alguna razón, desgaste, calor, humedad, no sé, el equipo tiene sus baronazos. Y no podemos esperar, no conozco el primer equipo en la historia del fútbol que haya ganado todos los partidos. Se pierde, el fútbol siempre se ha dicho que en el fútbol se gana, se pierde y se empata, y es verdad, ayer nos tocó perder. Eso es la situación real como es, no podemos decir que no, perdimos el liderato contra el equipo este de Medellín Científico, no el rojito, el otro, el verde, es el Atlético Nacional, que ganó en el Anastasio, perdón, en el Atanasio Gilaporte, este año, Caramanca, ganó el local, ¿no? Varios elementos que contribuyeron, primero, nos dolió, nos dolió la idea de Juan Pablo Vargas en estas instancias, y nos ha dolido dos veces. Diego Murillo, que es un excelente jugador, ha tenido dos tardes fatales en Medellín, fue un gol que yo creo que fue responsabilidad de él, y ayer, por lo menos uno de los dos goles fue responsabilidad de él, y hubo uno en que él le hizo un centro, le hizo un pase de la vida, como dicen ahora, el pase de la muerte, a Fiasco Borja, y pues, afortunadamente fue Fiasco Borja, porque se lo entregó en las manos a Montero, si se lo hubiera dado a Fernando Uribe o a Carmelo Valencia, eso hubiera sido gol. Entonces, eso es una tranquilidad, saber que el junior va con Borja, pero no alcanzó, no alcanzó. Se ratificó también, que el que siempre nos hace el daño es Carmelo Valencia, ahí estuvo, íbamos empatando, se sacó un empate muy luchado, muy sufrido, y ya se iba a acabar el partido, una distracción en la defensa, cómo nos ha dolido la ida de Vargas, por Dios, y Carmelo no desperdicia oportunidades y metió el gol, 2-1. Íbamos sacando un punto de visitantes, después de jugar los dos partidos más difíciles, y por una desconcentración, un error humano, acabamos perdiendo 2-1, sin restar de mérito a Carmelo Valencia. Carmelo Valencia no la tiene medida. Hoy amanecí con unos 287 mensajes que decían, Junior, tu papá, ¿papá de quién? Es que decir pendejadas, pero la verdad sí es, es que hace rato no ganamos en Barranquilla, igual que ellos hace rato no ganan en Bogotá. ¿Dónde es que juegan el próximo partido, Junior y Millonarios? Ah, en Bogotá, y los de Junior están muy triunfalistas, vamos a ver, de vuelta yo también fui triunfalista y vea, yo siempre soy triunfalista, siempre, no tiene nada de malo, estamos hablando de fútbol, ya han venido los ataques que usted, ¿por qué es tan displicente, tan sobrador? Pero eso sí lo dicen después de que ganan, uno publica el video y todo el mundo calladito la gente, ya aparecieron los tóxicos, eso pues, ¿cómo no iban a aparecer los tóxicos, señores? Si perdió Millonarios, si perdió el liderato, es la oportunidad que estaban esperando hace meses, que no podían joderle la vida a Gamero y al equipo. Bueno, pues ahí están, esos son los verdaderos hinchas tóxicos de Millonarios, los que se alegran en la derrota, los que cobran las derrotas de su equipo, eso no es ser hincha, eso es lo que es ser un desadaptado, una persona que no entiende que un hincha de fútbol apoya a su equipo, no apoya sus caprichos que van dirigidos por otras agendas, que no son precisamente futbolísticas. Entonces, pues sí, ¿qué viene? Esto se pone bonito, porque vamos a jugar contra el Junior, a propósito, en la víspera hacemos el análisis previo en vivo, el día 7, análisis previo en vivo, el martes creo que es, y ahí voy a sortear, no con marcadores, sino sortear entre los que se conecten y estén en vivo, ojo, vamos a sortear dos boletas en Oriental General Norte, y va a haber una de regalo en Oriental General Sur, entonces los espero ese día. Yo creo que al Junior en Bogotá sí le ganamos, y si le íbamos sacando un empate en Barranquilla con un equipo jugando pésimo, yo creo que Millonarios Completo en Bogotá sí le gana al Junior, y duro. Y yo no sé qué tan bien le vaya a ir a los señores de Medellín en Bucaramanga, es una plaza dura, es el que al Junior le cascaron allá, y el Junior es más equipo que el Nacional, entonces yo estaría preocupado de ser Atlético Nacional para conservar ese pírrico puntico que nos lleva de ventaja, Millonarios le va a ganar al Junior, y le va a ganar al Nacional, que sigue en la lista, por eso, y esto es una vieja frase que dice del fútbol, que es traicionera, pero es la verdad, Millonarios depende de sí mismo, si la caga, la caga y se auto elimina, pero no es que lo vaya a eliminar Junior ni Nacional, como están planteadas las cosas, Millonarios sigue de segundo en el grupo, el punto de oro nos tiene ahí, y nos favoreció el calendario, porque los partidos difíciles nos tocan en Bogotá, y cerramos en Bucaramanga. Que dependemos de ver en qué estado llega Bucaramanga a jugar el último partido en Bucaramanga, 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 Bucaramanga. Entonces, de pronto, ya lleguemos con un pie en la final, cuando lleguemos a Bucaramanga. Yo soy un eterno optimista, ahorita vendrán los comentarios, vendrán la gente a decir que estoy yo equivocado, pero evidentemente Millonarios es más que Nacional y Junior, y lo ha demostrado, no ayer, pero durante el transcurso de la liga, pues terminó de primero, y vamos de primeros en reclasificación, señores. Entonces, fíjense, todo el mundo no, que el Tolima, que el gobernador, que el senador Camargo, pues ahí también tuvo su resbalón, y vamos a ver hoy cómo le va, si se mantiene arriba, o si de golpe en Medellín le da el zarpazo. Puede pasar, puede pasar. Y además, en Medellín es un equipo complicado, jodido, está con mesaña, que sabe cómo son las cosas, y sabe cómo se plantea eso. Pero en fin, ya veremos. No especulemos más allá de las cosas. Yo, pues, obviamente, muy compungido con el resultado de Millonarios, muy decepcionado, pero no pierdo la ilusión, y no pierdo la fe en el equipo azul. Es más, yo les digo, Millonarios va a ganar 3-0 en Bogotá. Van a ver, Llerazo va a meter dos goles. Sí, señor, lo dice Repisal, y si lo dice Repisal, póngale la firma. Oliver les manda decir que está muy entusiasmado con Millonarios contra el Junior, que él entiende lo que pasó, que no le da mayor importancia a ese triunfo. Allá, allá él. Yo sí estoy preocupado, pero Oliver dice que no. Lo que sí le recomiendo es que se sigan nadando las manos, que la pandemia no se ha acabado, que hemos avanzado mucho, y que el tapabocas ya no es necesario. Sin embargo, que lo que sí es importante es vacunarse. Tenemos que estar vacunados, y cada vez es más fácil lograrlo. Hay que ponerse las dosis de refuerzo. Entonces, no haciendo más, me despido. Ayer de Millonarios no vi nada destacable como para mencionarlo hoy ni quitarme el sombrero, pero sí les digo, Millonarios 3, Junior 0, el miércoles 8 de junio en Bogotá. Y si lo dice Repisal, póngale la firma. El cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo Millonarios Me ocupo con el alma y con el corazón a mi Dios Yo le canto Millonarios Millonarios Mi vida entera y mi alma te daré a mi Dios Siempre seré bien Mis flores siempre han sido el azul y el blanco por siempre Millonarios 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 Lo mejor del mundo es el de Millonarios con todo el corazón y Dios el mejor No hay razón que se compara en el fútbol mejor cuando rueda el balón Es hora de Millonarios